Se abre el telón, sola estoy yo Pensé que serías tú mi gran amor Se pierde mi ser, pensando el porqué Pudiste perderme ante la desesperación Y mi voz no canta sin tu sonrisa cerca de mí Vete, corre de aquí No quiero mirarte, no quiero sufrir Me has dicho diez veces que quieres partir Vete de mí No fue suficiente sonreír tantas veces Sé que serías tú mi gran amor Espero que un día te veré al frente No me supliques que te dé mi corazón Porque otro tendrá mi mano Y en sus brazos me verás partir Vete, corre de aquí No quiero mirarte, no quiero sufrir Te has dicho diez veces que quieres partir Vete de mí Vete de mí Mi mundo está triste ya No encuentro la verdad Mi vida Mi Dios está triste ya Vete de mí No te salió No te salió No te salió No te salió Me has dicho diez veces que quieres partir Vete de mí Vete de mí Se abre el telón Sola soy yo Sé que serías tú